Hola otra vez aquí Soki, ahora les traigo otro tutorial de esta arma que es la AK-47 Como les dice en el comentario que agarro mas deditos para arriba Hicieron un tutorial en AK-47 o de la FAMAS Pero me imagine que muchos ya saben usar la FAMAS Así que voy a hacer la de la AK-47 Y pues vamos con las estadísticas con el daño Ok como pueden ver aquí el daño de Cercas Mata de dos balas a la cabeza De Cercas mata de tres balas al cuerpo Pero de lejos mata de tres balas a la cabeza y cuatro al cuerpo Y pues esta arma es muy poderosa Se me hace que una de las mas poderosas en el juego Black Ops Es mi favorita y mas si la uso con los cargadores duales Nadie me puede parar Y ahora vamos con las estadísticas Modalidad de fuego de la arma es automática Velocidad de fuego 750 rondas por minuto Daño 40% por bala El retraso es para arriba Brinca mas para arriba Recargar dura 2.50 segundos Amunición 35 balas Así que muy buena esta arma Y ahora vamos con el gameplay Primero vamos a estar viendo las cargadores extendidos Esta es una muy buena arma para tener cargadores extendidos Porque es muy poderosa Y cuando vienen muchos enemigos vas a tener que empezar a disparar desde la cintura Y con unas tres balas que le des al enemigo lo vas a poder matar Como ven aquí yo estoy en su spawn con las cargadoras extendidos Tengo steady aim Porque en verdad no necesito slurp hand Porque estoy desde cerquita Los pueden matar desde la cintura disparándoles Así que es muy bueno Muy buen attachment Se los recomiendo Pero si usan flat jacket Y como les dire Y steady aim Porque steady aim lo que te va a beneficiar Es que los puedes matar desde la cintura Y así que si empiezas a disparar desde la cintura Vas a tener 45 balas para matar a un enemigo Así que muy buen perk que utilizar con esta combinación Con las cargadores extendidos Como ven aquí estoy en su spawn Ahora vamos con el gameplay de la mirada punto rojo Esto no es un común que yo lo use Porque no me ayuda casi a nada Me gusta más la mirada que tiene la arma Porque no sé Como tengo más control de la arma Con esta mirada como ven Brinca mucho No puedes controlarla Es muy difícil de controlarla Así que si vas a jugar con esta arma Te recomiendo que no le pongas nada de attachments De estos de ópticos O la shotgun La master key O el lanzagranadas No te lo recomiendo que lo uses Porque no lo vas a utilizar Con esta arma Vas a agarrar muchos headshots Porque la arma brinca para arriba Cuando estás disparando Brinca Y pues eso tende a darte muchos headshots Sin querer Solo la arma se va para arriba Y por eso es muy poderosa Porque cuando disparas Se van para arriba Y cuando les disparas De la cintura para arriba A un monito Es donde hace El daño Más ¿Verdad? Donde los puedes matar Más rápido Como ven aquí Lo estoy agarrando Desde aquí arribita Ya me bajé Pero Lo que quieres hacer Jugando con esta arma Te recomiendo Que juegues agresivo Porque si nada más Estás en un lugar Esta arma hace mucho ruido Y te van a saber Donde estás Así que nada más Andate moviendo De lugar a lugar Y te lo aseguro Que vas a ganar Todas las peleas Bueno Casi todas las peleas Con esta arma Ok Ahora vamos Con los cargadores duales Esta arma Es una de mis favoritas De ponerle Cargadores duales Porque Como pueden ver Mato a uno Y recargo Mato a otro Y recargo Y con el daño De esta arma No puedes ir mal Con Como te diré Con este attachment A tu pistola A tu arma Porque Vas a tener que Recargar mucho Vas a tener que Estar en acción Mucho Si te vas a andar Moviendo Porque Como les dije Tienen que andar Moviendo Si quieren hacer Bien en un juego No nada más Se estén en un cuarto Vigilándolo Sálganse Y traten de agarrar Al enemigo Sin que ellos Lo estén esperando De verdad Como ven aquí Estoy en su spawn Me muevo Para allá Me muevo Para acá Agarro los triple Queos Agarro los double Queos Eso me ayuda Mucho Los cargadores Duales Me ayudan mucho Porque Si viene a uno Le disparo Y yo Personalmente Recargo Siempre cuando Mato a alguien Siempre recargo Nunca dejo Que mis balas Se me acaben Así que Cuando No quiero que un enemigo Me agarre Recargando Verdad Así que esto Me ayuda mucho Porque Puedo andar corriendo Y recargar Sin que Sin tenerme Que esconder En una esquina Así que Te ayuda mucho Si quieres Estar rushing O si estás Jugando un objetivo Donde te vienen Muchos enemigos A ti Vas a tener Esa ventaja De poder recargar Más rápido Que ellos Así que te recomiendo Esta es la número Uno A la que yo te recomiendo Ok Ahora vamos con el Supresor Como ven aquí Estoy en su spawn El supresor Es muy bueno Para jugar Algo táctico Como Ponle que Team Deathmatch No Pero Domination Demolition Porque El enemigo No sabes Donde estás Así que Matas un enemigo Lo puedes matar A su amigo Aunque vas tú Van dos Verdad Puedes matar El que está Atrás de él Y el que va enfrente No sabe que lo mataste Porque No va a ir las balas Así que Es muy bueno Para estar en su spawn Andar corriendo Y como pueden ver aquí Ellos vienen a mi No me hacen No pueden hacer nada Porque No saben donde estoy Donde exactamente estoy Así que Nada más ando corriendo Allá alrededor Y se confunden ellos Y así es como Vas a poder agarrar Los Q-Sticks Altos Y pues Ok Este fue otro tutorial De De La arma X47 Ok Miren aquí Aquí va uno No me pueden matar Eran malos De los que estaba jugando Esto fue otro tutorial De la arma AK-47 Por favor si les gustó Den el dedito para arriba Y el like Y pues Dejen en el comentario Cual arma quisieran ver después Y gracias por Mirar el video Se agradece Bye Bye Doctor's okay Doctor's okay